Mira la puerta, esto, mira. ¿Ya le vive? Mira cómo va el tío todo ahí. Dejaba todo ahí. Ven, ponla. ¿Y a ese hombre? Eso, no, eso se puede ver. Eso, mandó de una vaga. Mira a mi casa, mamá. Yo te lo dije a todo ese tiempo de esa junta, de esa niña. Mami, pero aquella ya era la que venía, yo la buscaba a ella y ella era la que venía a mi casa. Déjame, explícame, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mira a mi niño. Aquí hay una compañera de la niña mía, ¿no es la? Ella estaba aquí, esa niña pasó el día entero aquí. Se fue a bañar su casa y volvió. Estaban en la galería. Y vino ahí y le dio golpe. Entonces el esposo mío y yo salimos a ver qué era. Y él cogió y le entró el esposo mío. Y como no lo aguantó el esposo mío a la trompa, cogió y se fue. Y vino y me hizo eso. ¿Quién es? Willy, Carlito, un tal Carlito, yo no lo conozco a él. ¿Y es por aquí, señora? Parece que es por ahí adelante. ¿Y tú no vas a ir, señora? Entonces, ¿qué te espera ahora de la turma? Algo que él me resuelva. Yo no creo ningún tipo de problema con él, pues yo creo que él me resuelva los problemas. Porque él no tiene que matar a mi casa a dañarme lo mío. Él tiene que, si ella quiere matar, que la maten en la calle, pero no en mi casa. Él tiene que sacarla de mi casa para salir a la calle. Sacarla y matarla, a mí no me importa. Porque yo ni la conozco bien a ella. Sabe que es compañera de la hija mía. Eso es cuánto es lo que tengo que decir. Los daños de la casa. Míralo, ahí me rompió la persiana, me rompió la puerta. Se queda. Todo lo rompió. ¿Cómo vino ella aquí a tu casa? Con una macheta, miren la otra macheta que se le cayó. ¿Ahí no está bien? Sí, no, policía. Un grupo de tigre ahí. No sé si era matar a los que me dijeron. Lo único que sé es que no deje salir mi esposo. Porque mi esposo no es un hombre de problema. Todo el mundo por aquí lo sabe que mi marido mío es de su casa a su trabajo. Y yo también. Yo no tengo ningún tipo de problema con nadie. ¿Cómo le llaman a esta calle aquí? Se llama, en la calle primera, Carlos Daniel. ¿El nombre tuyo? Yajara Rodríguez.